En 5, 4, 3, 2, 1, 0, arrancamos Prácticamente con esto vamos a iniciar este webinar o esta clase digital a través del canal de YouTube Vamos a presenciar estas 3 horas aproximadamente con lo que vamos a tener para trabajar en lo que queda del semestre No hay pierde, tenemos muchísimas herramientas con las cuales vamos a poder hacer todo nuestro trabajo Insisto, en estas 3 horas vamos a ver con qué programas vamos a poder trabajar Y recuerden que en el caso de Pro Tools, si ya hicieron todo lo que expliqué O lo que explicaré en breve, se darán cuenta de que tenemos todo, todo para trabajar desde casa Recuerden, no estamos de vacaciones, es un tema importante, tenemos que cuidarnos Y recuerden, todo el mundo, más bien el mundo no gira alrededor de nosotros Hay que ser conscientes que hay muchísima, muchísima gente que va a necesitar ayuda Y principalmente, bueno, para no caer en compras de pánico Tengan cuidado de todo lo que comparten, la información Siempre busquen fuentes lo más fidedignas posible Aunque justo hace unos días nos dimos cuenta de todo el desajuste que había Algunos medios publicaban una cosa, otros otros, en fin Pensemos que esto va a pasar pronto Y bueno, con esto estamos arrancando, les digo, este webinar Donde vamos a ver parte de las actividades que vamos a dejar Porque prácticamente es la última clase, después vienen vacaciones Y después regresamos con clases virtuales Así que, vamos a continuar Y para ir pasando lista a través del canal de YouTube Espero que todos tengan cuenta, si no es momento de crear alguna Métanse, vayan chateando en el link que ya les compartí previamente Si, si pongan presente, las preguntas y respuestas las vamos a dejar posteriormente Para ir viendo, ok, para irnos deteniendo Así que bueno, gracias, buenas noches y con esto arrancamos Música 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 Gracias.